En el municipio de Lorica, aún no se ha definido el retorno a las clases para este año escolar 2021 bajo la modalidad de alternancia. El alcalde de Lorica, Jorge Negrete, sostuvo una reunión con el secretario de Educación Municipal, Miguel Torralbo, y representantes de Ademacor, en la que evaluaron los pros y contras de la alternancia propuesta por el Ministerio de Educación. Entendemos la intención del Gobierno Nacional de que los niños puedan volver a la presencialidad, pero también la responsabilidad que tenemos por la vida de todos los habitantes nuestros. Por su parte, el secretario de Educación insistió en la propuesta de que solo se regresen a las aulas, bajo la semipresencialidad, los establecimientos educativos de grados 10 y 11 que cumplan con las condiciones para preservar la vida y la salud de los estudiantes. Aquí revisamos las posibilidades reales de regresar a las aulas bajo la modalidad de la alternancia. Nuestra propuesta es que se regrese desde la media académica en los establecimientos educativos que cumplan las condiciones, con el objetivo siempre de cuidar la vida de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Desde Ademacor, Lorica, la representante Glenis Tordesilla, precisó que actualmente ninguna institución educativa cumple con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación para acogerse a este modelo.